Porque nos gusta comer y beber como nadie Porque podemos subir dos mil y pico metros Y bajarnos a la playa del tirón Porque aunque nos quejemos de Lorbayu, nos presta por la vida Porque aprovechamos cualquier ocasión para ir de Folisa Porque aquí no vamos al súper, vamos a la limerca Así somos en la tierrina Porque lo hacemos todo, asturianamente ¡Gracias por ver el video!